Buenas tardes, vamos a dar comienzo al panel número 8, que lleva por título Democracia y Participación, una mirada más allá del derecho. Y lo iniciamos con la profesora Sandra Luján Murciano, quien además de ser docente y colaboradora en la Universidad Europea, es psicóloga del Grupo de Intervención en Emergencias y Comergencias de la Comunidad Valenciana. Su ponencia lleva por título Participación Ciudadana y Monantropismo. Bueno, profesora Luján, cuando quiera pueda comenzar su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecer también a la dirección, al comité organizador, científico y en general a todos los organismos que han hecho posible estas cosas de participación. Y también quiero dar las gracias a todos los ponentes anteriores, la verdad es que me ha resultado muy interesante. Y la verdad es que qué mejor forma de participación que así, ¿no? Que diferentes personas incluso sabe yo desde la psicología, que puede parecer algo totalmente distinto, realmente está entrelazado y es una buena participación, ¿no? Bien, pues voy a comenzar y no os robaré mucho tiempo, la verdad es que no va a ser muy extensa, pero considero que sí que tiene unos valores bastante intensos, que sería importante que, bueno, que quede hasta allí como semilla para poder trabajar en ellos cada uno. Bien, vivimos en tiempos de incertidumbre y esta nos ha hecho replantearnos muchísimas cosas, no solo como seres humanos en cada universo personal, sino como sociedad. Y más en los tiempos que corren ahora, con un contexto de pandemia, incluso un contexto en el que a nivel político también hay incertidumbres, cambios, nuevas formas de relacionarse también con la ciudadano. Pues nos damos cuenta que esta incertidumbre nos interpela, ¿no? Y se abre como un interrogante existencial en el que nos planteamos, nos preguntamos sobre la existencia, sobre los vínculos con los demás, incluso como sociedad, qué es lo que yo estoy aportando, qué es lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo y podría hacer, ¿no? Entonces, se abre la necesidad de resituarnos entre nosotros mismos, los demás y la sociedad. Realmente suele haber como una tendencia como de seguridad, ¿no? De que todo está bien o bajo control, pero es importante que seamos conscientes de que la incertidumbre forma parte de la vida. No hay que luchar en contra de ella, sino aceptarla, porque siempre va a estar presente. De hecho, la vida se constituye de diferentes ciclos, no solamente evolutivos, es decir, nosotros desde que nacemos estamos muriendo físicamente, pero también en etapas. No solamente dejamos, por ejemplo, muere la etapa de la niñez para dar paso a la adolescencia y así sucesivamente, sino que en los diferentes años de vida, situaciones sociales, puede haber varios ciclos en un mismo año, en un tiempo, una granja de tiempo también corta, puede suceder mucho, ¿no? Incluso larga. La cuestión es que es importante normalizar esta incertidumbre y sobre todo esta incertidumbre también nos hace ser conscientes no solo de las limitaciones, sino también de qué potencialidades hay, qué cosas sí que estamos haciendo bien, es importante seguir potenciando, pero también descubrir las posibilidades, qué cosas están ahí, pues, esperando ser descubiertas y sobre todo ponerlas manifiesto para ayudarnos entre todos como sociedad. Bien, entonces, es importante que seamos conscientes de que debemos hacer uso de la responsabilidad y de la libertad. ¿Por qué? Si no lo hacemos y no actuamos o nos quedamos simplemente en un plano mental, llega un momento en el que se instaura la duda. Cuando ésta se queda durante mucho tiempo, da paso a un inmovilismo. Y éste a su vez lo que hace es que se acaba postergándonos una tarea o incluso finalmente se rechaza o se queda abandonada. Las siguientes consecuencias que tienen no solo a nivel personal, sino porque vivimos en una sociedad inmersa, también se ve reflejada en ella, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes de que, claro, evidentemente es importante tener esa primera parte de reflexionar, de ser conscientes, de tomar decisiones, pero necesariamente de estar seguida de una acción. Porque si no hay una acción, nos quedamos en un determinismo, se queda como una frustración y al fin y al cabo no se puede evolucionar ni como personas ni como sociedad, ¿no? Entonces, es importante por un lado eso, la reflexión, pero tomar nuevas medidas, adaptarnos a las circunstancias actuales, pero sobre todo poner acción, porque si no, no podemos avanzar. Y los errores que si en caso de producirse son lecciones, son retos, son retos que nos ayudan a poder continuar. Y no nacemos sabiéndolo todo sobre la marcha, vamos aprendiendo. Entonces, bien, a pesar de los condicionamientos que podemos tener como personas o como sociedad, somos mucho más que esos condicionamientos. Al fin y al cabo es algo que no nos determina. Ahí existe, puede producir un cierto nivel de limitación, pero no nos determina, porque somos muchísimo más de lo que nos está aconteciendo. Entonces, urge realmente rescatar una unidad entre las personas y en la sociedad como humanidad. Es importante tener en cuenta integrar, cooperar con esa diversidad, respetando las diferencias, obviamente, y enriquecerse de ellas. De ahí que se rescata el concepto del monantropismo, que da nombre a la ponencia, viene de la palabra mono como único y antropos como hombre, como un solo hombre o una sola humanidad. Para llegar a ese monantropismo, primero hay que superar las limitaciones a nivel de pensamientos ilimitantes de unas ciertas ideologías que son reduccionistas, tanto como el ser humano como en sociedad, o las ideologías que pueden ser excluyentes, egoísmo, la falta de potenciación, de evidencia de los valores, de otras cosas, ¿no? Y aquí quisiera leeros un fragmento que he rescatado de un autor que se llama Víctor Frankel, él fue médico y psiquiatra, que estuvo en varios campos de concentración y, bueno, uno de sus libros más conocidos es La búsqueda de sentido, pero en este caso voy a tomar un fragmento que es del libro El hombre doliente, que precisamente habla de este monantropismo, ¿no? Y dice así, la mera supervivencia no puede ser el valor supremo. Ser hombre significa estar orientado y ordenado a algo que no es uno mismo. La existencia humana se caracteriza por su autotrascendente. Cuando la existencia humana no apunta más allá de sí misma, la permanencia en la vida deja de tener sentido, es imposible. Si la humanidad quiere encontrar un sentido que sea válido para todos, debe dar un nuevo paso, debe llegar a creer en una sola humanidad. Hoy más que nunca necesitamos un monantropismo. Él en su día lo decía y yo lo rescato también un poco ahora, ¿no? Es importante esa idea, ¿no? Muchas veces pensamos en términos de separación, ¿no? Y precisamente si estamos hablando de participación no podemos separar. Es importante integrar todo. Entonces, en la medida en la que sigamos actuando de una forma aislada o orientándonos simplemente a la propia satisfacción de necesidades o deseos, en la medida en la que como sociedad pues se creen una serie de necesidades que realmente no son tales, con tal del que tenga recursos lo pueda consumir y obviemos las necesidades de otros colectivos o nos empeñemos en seguir empobreciéndolos, pues claro, la posibilidad de ese monantropismo se aleja muchísimo más, ¿no? Entonces, es importante la colaboración, la cooperación entre todos. Y a veces tenemos como un sentimiento de... Estoy inmerso en una sociedad, pero a veces es como ellos hacen una cosa, ¿no? O los que toman decisiones hacen otra cosa, pero es como que yo no veo un reflejo de lo que yo puedo hacer o no me siento que formo parte de ti. Entonces, realmente esto, a veces si hablamos, le podemos preguntar a cualquier persona sobre participación ciudadana o sobre democracia, igual lo primero que te pueden decir es, bueno, pues sé que puedo votar, igual poco más. Si no son conscientes de todo lo que realmente sí que se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser ejemplo en los diferentes puestos de trabajo que tenemos de, bueno, de cómo ser un ejemplo de vida para poder transmitir esto, el tema de la importancia de la participación, ¿no? Y que así de alguna forma también se han hablado de las TICs, ¿no? Es otra forma de acercar o facilitar la manera en la que se pueda participar. Entonces, igual que como a nivel personal podemos trabajar con la persona, sus diferentes dimensiones que lo componen, ¿no? Tanto físico, emocional, mental, social, espiritual, pues bueno, como sociedad también podemos integrar todas sus diferentes dimensiones, no solamente centrarnos en la económica o de derechos humanos, de ambientales, de democracia, sino tener en cuenta todo y de alguna forma poder participar para poder crear una sociedad más unida y para que se pueda ser real eso que quizá nos pueda parecer como muy utópico, pero realmente participando, comprometiéndose, haciendo uso de la libertad y de la responsabilidad y que puede ser posible. Evidentemente es como una siembra, es un proceso. Muchas veces nos quedamos solo con el resultado y obviamos todo el proceso. Realmente el proceso es importante. Ese proceso lleva tiempo y, pero evidentemente, si queremos llegar a eso, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que comprometerse. Necesitamos ese compromiso social para poder ver cambios también para poder participar y hacer uso precisamente de esa responsabilidad, porque evidentemente lo que yo no haga no lo voy a hacer otro por mí, porque somos únicos. Es importante el aporte que todos podemos hacer y la participación es algo que se entrena. Es algo que se observa a raíz de la observación también. Yo puedo aprenderlo, lo puedo integrar como dentro de mi escala de valores, pero es algo que se puede entrenar y se puede desde las escuelas también. Es una forma de que se tome conciencia y se integre como algo natural o que forma parte de nosotros y así sea más fácil el poder crear ideas o poder participar en ellas. Creo que eso es importante como sociedad. Sobre todo eso recordar que somos mucho más de lo que nos pasa y poder crear opciones para poder participar y, sobre todo, enriquecerse también de las diferencias para poder generar otro tipo de opciones que igual no nos hemos planteado hasta el momento y que quizás sería interesante el ponerlas en marcha y observar los resultados. Es importante tomar una actitud, una actitud que también nos lleve a participar con una garantía democrática. Es importante ver que no solamente esa participación va mucho más allá de una participación puntual, sino que conlleva también un trabajo personal. No somos seres aislados, vivimos en sociedad, inmersos en una democracia. Entonces, es importante el trabajo a nivel de inteligencia emocional, de actitudes de tener, de crear o poder entrenar una mente más compasiva, más bondadosa, que nos ayude con la cooperación, con la solidaridad. Y todo esto es responsabilidad de todos. Entonces, bueno, quizás una parte sería, bueno, yo en mi día a día de qué forma puedo plasmar una participación o aspectos que lo unan a una democracia, ¿no? Ni pequeña esfera lo puedo hacer. Si yo lo hago, el que está a mi lado también lo hace y así sucesivamente, todo eso se va impregnando, se va aumentando y se refleja en la sociedad. Entonces, es una forma de enlazar de alguna forma la psicología dentro de la participación ciudadana y creo que se puede hacer muchísimo, sobre todo si se cambia también, pues eso, de qué manera desde las escuelas, por ejemplo, se puede implantar todo este tipo de, al fin y al cabo, es una educación, pues, personal, cívica y lo mismo que se puede enseñar, pues, primeros auxilios que a todos en un momento nos puede hacer falta, pues también esto, ¿no? Es decir, de qué manera estamos inmersos en esta sociedad y es importante nuestra colaboración, nuestra participación para que también salga hacia adelante, ¿no? Sobre todo recuperar la responsabilidad y el compromiso, como lo marcado deberían. Y, bueno, en resumen sería eso. No sé si quizá alguien quiere hacer alguna pregunta y podemos seguir enlazando con eso el asunto, no sé, ¿cómo lo consideras, Jorge? No sé si me escuchas, Jorge. Ah, vale. Sí, disculpa. Sí, si queréis podemos pasar a la siguiente ponente y dejamos.